...jugadores puedan llegar a debutar, en este caso, como es el caso Cortés, o a volver a la selección, como es el caso de Juan Emilio. Pues todo preparado para que empiece el partido. Arranca en estos momentos el encuentro entre la selección española y la República Checa. Buscando billete para el Mundial España, a la derecha de sus imágenes, la República Checa a la izquierda. Primera posición para España, el basen largo para Chino, el jugador de Albacete, que juega en casa hoy, más que nunca. Contactando con Gordillo, la defensa por parte de Kudelka. Bueno, veremos un poquito esa defensa que ya vimos en Praga, en media pista, alguna vez con tímidas subidas arriba. Pero normalmente cuando España da dos o tres pases, pues ya vemos ahí cómo se encierran en 16 metros. Y a partir de ahí, pues bueno, intentar generar situaciones de uno contra uno, jugadores meter balones al pivot, dentro, fuera. Y luego esas opciones del disparo exterior, sin duda. El primer disparo de la selección española, esa primera ocasión de Chino, precisamente el jugador de Albacete. Por cierto, que había dicho hace nada, hace un minuto, que Raúl Campos era el tercer jugador convocado de Manzanares. No, eh, que ha sido baja, no está en esta convocatoria el capitán Raúl Campos. Así que Manzanares tiene a dos representantes en esta lista de convocados de España. Tanto Juan Emilio como Cortes, uno de los que debuta en el día de hoy. Así que disculpen, y ahí la rápida corrección. En esta primera ocasión, después de esta primera ocasión de España, que protagonizaba a Chino, que seguro que está con muchas ganas. Sí, muchas ganas, y hemos visto que cuando España va arriba y aprieta con esa defensa de cambios, la República Checa tiene muchísimas dificultades, ¿no? Para progresar o para dar incluso tres pases seguidos, ¿no? Gordillo atrás, Jesús Herrero con Chino. Es Gordillo, la cambia toda, Tomás. Haciendo de ala el cierre, la pisa para Gordillo. El disparo contra Tomás Kudelka seguirá siendo esférico para la selección española. Bueno, y la selección buscando mucho a Gordillo, ¿eh? Hemos visto prácticamente en un minuto y cinco segundos como ya ha recibido tres balones. Los compañeros le están buscando, así que posiblemente haya, ¿no? Un poquito la orden táctica, ¿no? De buscar, buscar a los pivots de la selección. Ahora el saque de esquina lo pondrá en juego Mellado. Buscando la volea de Chino, pues ya van dos. De Chino desde lejos está de volea otra especialidad del jugador de Albacete. Sí, sí. ¿Cuántas veces le hemos visto, Jaume? Lo comentamos el fin de semana pasado. Es un jugador que tiene esa calidad, ¿verdad? De volear y de tener siempre la portería ahí, ¿no? En la frente. De nuevo Chino, encarando por la banda izquierda. Hacia adentro Chino. La abre para Mellado. Podía buscar a Gordillo. Se lamentaba Gordillo. Se puso de por medio David Drotz. Sí, porque fijó muy bien Chino. Liberó pase para Mellado. Y el que saltó a Mellado fue el jugador que estaba con Gordillo. Si hubiera pasado el balón a Gordillo, la verdad es que hubiera generado bastante peligro. Es Chino, encarando ahora, tocando en corto para Thomas y este con Mellado. De nuevo Chino, con más espacio en carrera. Se va muy bien hacia adentro. Se tiene que hacer falta, no la piden los árbitros. Contraque para la República Checa. La protesta del público de Albacete después del rápido recorte de Chino. Bueno, la primera ya, siempre hablamos de esa pequeña diferencia que hay en el arbitraje en Europa que a veces a los jugadores les cuesta de digerir. Y Chino creo que ha interpretado que Listón estaba un poquito más alto y también ha buscado el contacto en la siguiente acción, ahora en defensa del jugador español. Otra más. Hemos visto tres acciones, seguramente con un contacto parecido y de ahí lo que comentabas de Listón. Era falta clarísima la de Chino y esta es falta clarísima también, sin ninguna duda. Pues ya podemos sacar esta primera conclusión, que como es habitual, como decías, en Europa, el Listón del contacto en las faltas está bastante alto. Bueno, sí. Me gustaría matizar que aquí es que no creo que ha sido un problema de contacto. Han sido dos faltas clarísimas, Jaume. Además del listón. Pero sí que es verdad que pitan diferente y que los jugadores se tienen que mentalizar, de que no podemos esperar un arbitraje parecido al que tenemos en la primera de aquí, porque no, porque aquí se pita mucho mejor. Mellado. Encarando hacia adentro el disparo con la izquierda, la primera parada por parte de Hula, el guardameta de la República Checa. Lo intenta ahora Chino. Se la lleva el conjunto visitante que ya sale al contraataque, es Drotz. Se frena Drotz. El pase directo, lo interpreta muy bien en defensa Tomás. El contraataque para España es un 3 para 2. Tomás para Mellado, que lástima al pase un pelín largo. La salva Mellado, entre dos Mellado, con paciencia, pero se equivoca en el pase hacia Gordillo. Bueno, buena transición. Creo que fijó bien Tomás. Lo que pasa es que el balón le fue un pelín largo a Mellado, que también al ser zurdo, seguramente no tuvo la confianza de buscar quizás de primera con la pierna derecha el palo contrario. Pero buena transición de la selección. Ha entrado en pista Juan Emilio, el pívot de Manzanares. Que precisamente corta ese pase largo, el trabajo defensivo. Y eso será saque de banda para la República Checa. Es Joli, el disparo de Joli, la parada de Jesús Herrero. Ha entrado Joli, por lo tanto, primeras rotaciones en el conjunto checo. También lo ha hecho su capitán, Lucas Resetar. Que ahí presiona tímidamente a Chino. El pase de Chino para Juan Emilio, que la protege. Atrás para Chino. Mellado. De nuevo Chino, cruzando la divisoria. Encarando a Resetar. Tomás. Corto, Mellado. Encuentra de nuevo Chino, que se la devuelve de primeras. Con paciencia España, jugando de lado a lado de la pista. Chino, el recorte es buenísimo. Sigue Chino entre dos. El pase para Juan Emilio, un pelín corto. Recupera a la República Checa, que será el contraataque. Resetar el pase, que lo va a robar y se lo va a quedar mellado. Preparados para entrar. Bollis y Antonio Pérez. Qué recorte de mellado la croqueta. Eso sí que tiene que ser falta. Ahora me queda la duda de si han pitado falta o saque de banda. No, no. Falta clara. Yo creo que sí. Cada vez que los jugadores de la selección reten a ese uno para uno con Resetar. Antes ha sido Chino, ahora mellado. Se van a ir. Porque es un jugador que ya tiene dificultades para girarse a la velocidad necesaria para defender esas acciones. Así que creo que están decidiendo bien. Cuando lo reciban y tengan delante a Resetar, retarle mucho en esas situaciones de uno para uno. El capitán checo, jugador veterano ya de 39 años. Aplaude. El público español ante esta falta en la que puede encontrar el primer tanto la selección. El disparo de Chino contra Mikus será saque de esquina para España. Mellado. Antonio. El recorte de Antonio. El disparo de Antonio con la izquierda fuera. Rozando el palo. Otra ocasión clara para el conjunto que dirige Albert Canillas. Qué bien haces Antonio. Parece que está ahí, ¿no? Mirando opciones de pase. Se la pone para la izquierda y luego le pega francamente muy bien. Tiene además la posibilidad de levantar la cabeza un poquitín para mirar qué está pasando. Excelente, Antonio. Dos goles para Antonio en esta fase de grupos. Además, era un partido muy especial para él en Jaén, en su casa, en el Olivo Arena. Ante Eslovenia. Juan Emilio. Con Pani. Ahí está Pani Agua. Debutando el disparo. La parada. La segunda que hace Mitchell Hula. El guardameta checo. Y a punto de marcar Pani Agua en el primer balón que toca con la selección española. Bueno, y ha hecho la de Pani. Es que Pani es esto. Encarar lado derecho del ataque de la selección. Y a partir de ahí buscar esas situaciones de uno para uno. Disparo. Bueno, un poquito suplir un poquito esa calidad que perdemos con la baja de Catela. Ahí la presión altísima de la selección para recuperar el esférico. Además, forzar el córner a favor. Y este Resetar. El capitán del que hablábamos antes de los checos. Y este, Mitchell Hula. El guardameta. Uno de los dos jugadores de República Checa. Mitchell Hula, el guardameta, que juega fuera de la Liga Checa de Fútbol Sala. En el caso de Mitchell Hula, en el Real Elmos Gerentals, en la Liga Belga. El otro es Seidler, que juega en la Liga Polaca, en el Rekord Bielsko-Biala. El resto en la Liga Checa. Antonio, el disparo fuera. Una gran combinación, buena dualidad ahora entre Juan Emilio y Antonio. Muy buena, muy buena conexión otra vez buscando la selección a los pivots. Primero Gordillo, ahora Juan Emilio. Muy bien Juan Emilio, sabiendo que Antonio había ganado la espalda de su marcador. Y muy bien ese pase con la planta del pie, ese recurso tan característico de los pivots. Sigue con la presión la selección española. Ahora salió la República Checa. Desapresión el punterazo por parte de Matei Slobacek, que se marcha directamente fuera. Y sorprendió el conjunto dirigido por Neumann a la presión de España. Bueno, la primera aproximación importante, con cierto peligro por parte de la selección checa. Estaba Bollis marcando al pivot muy, muy cerquita de la línea de medio campo. Cortó el ala de ese mismo lado y ahí hubo una pequeña indecisión. Bueno, por fortuna el remate no fue muy acertado. Antonio. Se va hacia adentro, la cambia toda para Pani. Pani agua. Otra vez Antonio. Muy cerca del área. Hundidísima la defensa de la República Checa. Ahora se equivocó el jugador kienense. Sí, se había acercado un poquito Pani ahí a Antonio. Creo que es mejor que espere pegadito a la línea de banda, ¿no? Porque si hay mucha ayuda, cuando recibas y Antonio pueda contactar con él, tendrá un poquito más de ventaja y más de espacio. En cambio, si se acerca, ayuda un poquito a esa defensa del lado débil. Juan Emilio. Combinando con Pani. El uno contra uno de Pani agua. Ahí se le escapó el balón también porque le empujó un poquito Matei Slovacek. Pero recupera el conjunto checo. Bueno, creo que los jugadores de Chequia son conscientes de que hay una cierta inferioridad con respecto a los jugadores de la asistencia española. Y teniendo en cuenta esa permisibilidad, ¿no? En el contacto, pues lo utilizan. Jaume, lo utilizan para intentar percutir, molestar con los brazos. Y bueno, se aprovechan un poquito también de esa situación. Ahora será posesión de nuevo para la República Checa. La pondrá en juego Slovacek. Un corto con Drodz. Combinaban entre Pavel Drodz y Slovacek. Se la lleva Drodz. Que ya juega con el otro Drodz. Con David Drodz. El centro con la derecha. Se lo queda Antonio. Contraataque para la selección española. Juan Emilio puede disparar. El disparo de Juan Emilio contra Tomás Kudelka. Buenos minutos de Antonio. Sólido atrás. Con las ideas claras también cuando tiene el balón. Buen pase a Juan Emilio, que quizás tenía la opción de devolverle el balón ahí con la finta de tiro. Pero bueno, a veces allí abajo se cuesta mucho más ver las cosas, ¿verdad? Paniagua. El disparo fuera. Será saque de puerta para la República Checa. Seis minutos y medio de partido. De momento empate a cero. Entre la selección española y la selección checa. Recuerden, buscando el billete para el Mundial. Ojo ahora la República Checa. La parada de Jesús Herrero al remate de Matei Slovacek. Primera intervención del capitán de la selección. Bueno, pues la salida de presión, que me ha parecido una jugada cantada, ha sido buenísima. Ha habido un par de pases, circulaciones, dos desplazamientos de ruptura largos en aspa, en cruz, a zonas diferentes. Y la verdad es que han conseguido lo que querían. Llegar a esa zona de disparo con cierta ventaja. Raya bloqueando el disparo de Pavel Drozd. Y jugando con Cortés. Otro que debuta. Primeros minutos o primeros segundos sobre el 40 por 20. Con la camiseta de la selección absoluta de Fútbol Sala. Día muy especial también para Cortés, para el jugador de Manzanares. Que recibe de nuevo el esférico. Raya. Cambiándola toda para Raúl Gómez. Cortés. En el uno contra uno. Juega atrás. Y recibe Raúl Gómez que busca el disparo. El rechace. Finalmente esto va a ser córner. Favorable a la selección. También acaba de entrar Raúl Gómez que es el que probaba el disparo. Este es Raya. El disparo de Raúl Gómez. Uno de los dos jugadores, recuerden, nació en Albacete. Y por lo tanto jugando más que nunca en casa en el día de hoy con la selección. Tanto Raúl Gómez como Chino. Ahí está Raúl Gómez con la derecha. La parada. El rechace. Pablo Ramírez. Otra parada. Doble intervención de Michal Hula. Las dos de bastante mérito. Sí. Sí. Muy buenos remates. Las dos igual de difíciles. Bien por el portero checo. Y bueno, el tercer pivot en pista de la selección española. Hemos visto empezar a la selección con Gordillo. Luego Jan Emilio. Y ahora Pablo. Entiendo que para Alberto Canillas, digamos que el hecho de que haya esa referencia ahí arriba con esas defensas tan cerraditas, pues es importante. Y seguro que el trabajo de la semana ha ido orientado un poquito hacia eso. A cómo encontrar a los pivots y cómo trabajar una vez han recibido. Veíamos repetida la doble oportunidad y las dos paradas son de gol. Muy, muy buenas. Muy buenas. La verdad es que muy buenas intervenciones. Ahora será banda ofensiva para el conjunto checo. Tomás Kudelka la pondrá en juego. Kudelka. La volea que se marcha fuera de Seidler. Creo que es córner, Jaume. Sí. Pues si es córner es que ha tocado Jesús Herrero. Lo vamos a ver. Sí, sí. No ha tocado el palo, sino que es un auténtico paradón ahí reaccionando con la pierna izquierda de Jesús Herrero. Sorprendió seguramente Seidler cuando dirigió la volea al primer palo y con el interior cuando lo normal es todo lo contrario. Empeine y al segundo. Sí, bueno, creo que ha rematado un poquito. No sé si tenía muy claro dónde rematar. Estaba también esquinado. Pero bueno, buena intervención de Jesús. Siempre es difícil para los porteros, cuando intervienen poco, estar acertados cuando les toca. Cortés jugando con Raúl Gómez. El pase buenísimo para Pablo Ramírez. La protege Pablo, el caño. Cortés. Protege el balón. Ante Seidler sigue Cortés. El centro, Seidler. En defensa para la República Checa. Saque de banda. Para España. Ahí la mueve Raúl Gómez jugando con Raya. Buscaba la paralela para Pablo Ramírez. No se entendieron. Ante la atenta mirada de Tomás Neumann, el seleccionador checo. Juega en largo Michal Hula, el guardameta. Ahí no se entendieron entre Holly y Seidler. Así que recupera la selección española. Es Jesús Herrero en largo. Pablo Ramírez. Raúl Gómez con Cortés. Y ahí tiene espacio para encarar el jugador de Manzanares. Qué croqueta ha hecho Cortés. Ahí finalmente este balón suelto se lo va a quedar Raya. Muy bien en el repliegue defensivo. Raúl Gómez. Pablo Ramírez, el disparo. Gol, 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 gol. El primero de la selección lo marca Pablo Ramírez. A los nueve minutos de partido para acercarse cada vez más a la clasificación para el Mundial de Fútbol Sala 2024. Inaugura el marcador Pablo Ramírez. A los nueve minutos. Gol de España. Gol de Pablo Ramírez. España 1. República Checa 0. Buen gol de Pablo. En una zona donde para un pivot zurdo es una buena zona de remate. Si podemos ver luego la repetición veremos como Resetar que está en ese lado del balón con Raúl. Sin saber qué tiene detrás. Lanza la mano izquierda diciendo que alguien coja al de dentro. Porque no voy a ir yo cuatro metros para atrás. Y Raúl ha visto muy bien que estaba en esa posición Pablo. Y Pablo ha finalizado la verdad es que de forma magistral en el palo largo por encima del portero. Quinto gol en este clasificatorio del Mundial para Pablo Ramírez. Para el jugador de Jimby Cartagena de la selección española. La pondrá en juego Cortés. Ahí tenemos a Albert Canillas. También Bollis que espera su turno en el banquillo. Pidiendo distancia a los árbitros. Ya la juegan corto. Cortés se la devuelve Raya. Cortés con Raúl Gómez. El bloqueo de Pablo Ramírez. El pase es buenísimo. Finalmente. La salvó en defensa. Jarubay sale de República Checa al contraataque. El disparo de Seidler. Se marcha fuera al punterazo. Pero buena dualidad ahí entre los dos jugadores españoles. Sí, buena jugada de estrategia. Viene de saque de banda del lado contrario. Llevan el balón aquí a la zona izquierda del ataque español. Y el pivot viene a hacer un bloqueo ciego para luego intentar buscar esa devolución como han conseguido. Ha habido mucha ayuda del lado débil por parte de los checos. Y eso ha impedido que Pablo pudiera finalizar. Seguramente necesitaba de más velocidad de ejecución cuando recibía después del bloqueo. Y esto es el gol. La recuperación de Raya. El pase de Raúl Gómez. Y la definición. Con la izquierda de Pablo Ramírez. La celebración con sus compañeros de selección. Uy, pues mira. República Checa de 5. Con portero jugador. Camiseta naranja para Matei. Slovacek. Sin portero la República Checa. España que lo sabe sube la altura defensiva. Recupera el balón Raya. Puede marcar la selección. No hay portero en la República Checa. Pero lo salva. Lanzándose al suelo. Nuke. Ahora sí. Pues no. Creo que la ha parado Matei. Slovacek. Además de que ha tocado hasta dos veces en la madera. Palo, palo. Y se la sacó de encima como pudo Slovacek. Haciendo de portero lo veremos repetido. El pase para Cortés. Pues una vez a la madera. Y la otra contra la mano de Slovacek. Bueno, creo que ha sido directamente a la madera. La posición ha seguido para Chequia. Ah, pues sí. Muy bien. Sacando rápido. Me ha gustado mucho. Sin especular ahí. Aprovechando que estaba el jugador checo en portería. Y bueno, siempre hablamos de este momento, Jaume. De si la intencionalidad de sacar el portero jugador es realmente ofensiva. Pues la de parar un poquito la avalancha de juego de la selección española. Y así enfriar un poquito, ¿no? El disparo, la parada de Jesús Herrero. Lo probó Lucas Resetar. Bueno, ahora la han jugado muy bien. Jaume. Ahora la han jugado muy bien. Han cargado con tres jugadores en el lado derecho. Con Resetar en el centro. Ha saltado el jugador español a por el portero. Y han jugado muy bien. Ocasión bien jugada esa situación de portero jugador. Sí, porque además creo, me da la sensación de que la selección española, aunque ahora ha hundido un poquito la defensa, tiene la defensa de 5 para 4 bastante alta. Consciente de la diferencia de calidad entre ambas plantillas. Pero evidentemente también supone un poquito más de riesgo subir tanto la defensa. Sí, yo creo que más que la diferencia de calidad es más una intencionalidad. Jaume, ¿eh? Tú puedes tener una defensa de portero jugador más posicional en 10, 12, 14 metros esperando. O puedes tener una intencionalidad de más de ir a buscar, de incomodar. Es evidente que si vas a buscar y ellos juegan bien, pues tienes un poquito más de riesgo, ¿no? Pero creo que es más un problema de, un tema de intencionalidad. De qué quieres hacer, qué intención tienes. A la hora de defender el portero jugador, que no, de diferencia de calidad, ¿no? Pues ya van dos seguidas de la República Checa. Ahora, ¿para dónde Jesús Herrero tras el disparo de Joli? Bueno, han jugado dos ataques muy buenos, ¿eh? Encontrando esa superioridad. Sobre todo creo que está haciendo daño Resetar ahí en el medio. Ahí. Ahí recibe. Ahí creo que eso le está dificultando un poquito la defensa a la selección española, ¿no? Y, bueno, hemos hablado de las bajas que ha tenido la selección. Pero, sin duda, en estos momentos, si hay un jugador que la selección echa falta, sabes quién es, ¿no? Adolfo. Lo prueba la selección. Será saque de puerta para la República Checa. Adolfo. Líder absoluto, tanto en el Barça como en la selección española, en ese pico del rombo de la defensa en 5 para 4. Exacto, exacto. Ahora vuelve el portero checo, vuelve Michal Hula. Y vuelve la presión alta de la selección española. Ese control se le va a escapar a David Droz. Bueno, otra buena salida de presión trabajada, ¿eh? Los jugadores se mueven los cuatro en unas formaciones circulares cortitas. Para luego el que recibe juega con el banda y luego tira la ruptura larga, ¿no? Bueno, están intentando hacer cosas y, bueno, con cierto éxito. Sigue Gordillo. Gordillo, eso es falta. Lo va a ser. Y, además, tarjeta clarísima para Tomás Kudelka por coger de la camiseta a Jesús Gordillo cuando el pívote español ya le había superado. Buena maniobra, buena maniobra. No es fácil recibir con el jugador ahí pegado a la espalda, que te coge, te agarra, te empuja. Ha conseguido girarse. Fíjate, ¿no? Y cuando ya le había superado, pues le coge por la mano, me ha parecido, ¿no? O la muñeca. Sí, sí, directamente. Buena maniobra de Gordillo. Sale Chino, perfil diestro. Veremos si hay pizarra o hay lanzamiento directo. No, porque en este caso hay barrera de dos con un cuarteo. Por lo tanto, seguro que hueco para el disparo hay y tapa un poquito el pase Pavel Droz. Veremos cómo lo define Chino directamente a portería contra Hula, que creo que necesitará un respiro porque ese balón le ha ido directo al pecho. Sí, justo en el centro, además, de esos que te pueden dejar durante unos segundos sin respiración. Y ahí va Chino también a interesarse por el estado del guardameta y a pedirle disculpas. Bueno, claro, no queda otra. Pero, bueno, son lances del juego. Creo que igual ha habido algo de contacto en la cara también, quizás, o en el cuello, porque no lo parece, ¿no? No. O a lo mejor que en el impacto del balón contra el pecho también el cuello se le haya movido un poquito atrás y adelante. Sí, porque parecía que le estaban manipulando un poquito el cuello, la mandíbula, ¿no? Ahí los servicios médicos de la República Checa que atienden a Michal Hula. Bueno, muestra gestos de dolor, ¿eh? Tras el impacto de ese esférico. Aunque parece que se va a poder recuperar los aplausos del público de Albacete al guardameta checo. Se irá al banquillo y entrará el portero suplente de la República Checa, Jan Zesulka, jugador del Slavia de Praga. El segundo clasificado de la Liga Checa. Recuerden que Michal Hula es el único jugador de la convocatoria de la República Checa que juega en la Liga Belga. Seidler, el dorsal 10, juega en la Liga Polaca y el resto en la Liga de su país, en la República Checa. La mayoría del Krudim, que es el líder. Ojo al disparo ahora de Mellado rozando el palo, a punto de marcar el segundo. Miguel Ángel Mellado, decía, la mayoría de la convocatoria de la República Checa, jugadores del Krudim, líder de la Liga Checa. Y también muchos del Interoval Pilsen, que es el tercer clasificado. Segundo es el Slavia de Praga, que es donde juega precisamente Jan Zesulka, el guardameta suplente. Ahora titular, bueno, el caño que ha tirado ahora Pavel Dross, segundo caño de Dross. Incluso el público de Albacete se sorprendía ante la jugada de calidad del jugador checo que milita en el Krudim. Hemos podido escuchar un par de os. Bueno, bueno, digamos que también mucho talento ahí en las dos acciones. Se le va larga aquí y la ayuda también es muy buena de Gordillo, que había sido superado primero y luego es capaz de retroceder. Muy buena actitud defensiva de Gordillo. Vuelve el portero jugador en la República Checa, con el dorsal ocho y la camiseta naranja, Matej Slovacek. Y ahí esa posición de Resetar es la que creo que nos está haciendo un pelín de daño cuando recibe. Vamos a ver si ajusta un poquito o no, qué hacer cuando recibe Resetar ahí en el centro. Ya lo comentabas que es un jugador que con 39 años el físico ya no le da para todo, pero evidentemente la calidad no se pierde. Y ahí en esa posición donde no hay mucho desgaste físico, sí que está haciendo un poquito de daño Resetar. Sí, sí, bueno, es un jugador que ha sido seguramente el mejor jugador de la última década en Chequia y ese tiempo de partido le va muy bien, Jaume. Otra vez recibiendo, otra vez jugando y disparo de Holy. Otra vez, otra vez jugando muy bien, fijando por dentro, ha fijado a Bollis, luego doblando pase, buena parada de Jesús, extraordinario otra vez. Haciendo la cruz el guardameta de Torrejón de Ardoz. Vuelta al cinco para cuatro con portero jugador la República Checa. Es Seidler jugando con Slobacek y de nuevo Seidler. Ahora está Raya allí, que también es un especialista en Movistar Inter, en ese pico de la defensa de zona contra el portero jugador. Y vemos ahí cómo quieren saltar un poquito. Subía ahí la defensa de la selección española a punto de llevársela a Tomás. Otro especialista defensivo que tiene la selección. Slobacek jugando con Seidler. Y este con Holy. De nuevo Seidler. Slobacek. Y Seidler que la cambia toda para Nuk. Nuk con Slobacek. Seidler. De nuevo Slobacek. Nuk. Y combinando los tres de fuera de este ataque de cinco para cuatro del conjunto checo. Como bien decías, Marc. Más con una intención de frenar el ritmo de partido que de buscar la portería rival. Y donde más hemos visto claro este ejemplo es en esta acción, incluso recibiendo los silbidos del público. Sí, sin embargo, digamos que creo que España, después de que Resetar haya recibido cuatro o cinco balones de cierto peligro en el centro de la zona, creo que se están cerrando un poquito más ahora, ¿no? Para que Resetar no pueda recibir. Con lo cual ellos están circulando por fuera y no tienen tanta... No pueden progresar tanto o les da un poquito más de reparo progresar por fuera. Con lo cual, bueno, de entrada creo que la selección ha cortado un poquito esa sangría que era hasta el momento que Resetar recibiera en el centro. Y el ejemplo también ha sido cómo ha terminado la acción. La República Checa, que no sabía qué hacer, ha ido tirando hacia atrás, hacia atrás. Y finalmente han combinado con el portero jugador en pista propia, después de estarlo haciendo en pista contraria. Así que recupera la posesión la selección española. Chino, jugando con Bollis. Mellado. Decido de nuevo Chino. El pase de cuchara para Juanel Emilio. Se anticipó en defensa el cierre checo Kudelka. Recuperación de Bollis. Puede disparar Juan Emilio. Gol. Gol, 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 gol. El segundo de España. Marca Juan Emilio. Marca el pívot del segundo a cinco minutos del descanso. Después de que la República Checa lleve ya cinco minutos con portero jugador. Qué mejor manera de contraatacar. Qué mejor manera de responder que marcando el segundo gol. Marca Juan Emilio. Marca España. España 2. República Checa 0. Pero bueno, mal la República Checa en esa salida de balón. Muy bien, muy atento Bollis en esa anticipación. Y luego pues Juan Emilio finalizando ahí prácticamente de primera después de giro. Muy bien, muy bien. Muchas veces comentamos, Jaume, si te acuerdas que a veces no puedes conseguir en el ataque posicional generar. Pero a veces a partir del robo en campo contrario y de una transición rápida, pues sí, ¿no? Ese trabajo defensivo también es muy importante. Porque además pillas mucho más desordenada a la fecha rival. Exacto, esa es la clave, esa es la clave, ¿no? Que en el ataque posicional de cuatro contra cuatro, pues ellos están organizados. Y cuando estás intentando salir de presión, pues ellos tenían dos cuadros por delante de la línea de balón. Anima al público del pabellón universitario de Albacete. Casi 2.500 aficionados llenando las gradas. La falta ahora de Juan Emilio, la primera de la selección. En esta primera mitad lleva dos la República Checa. Descanso ahora para el goleador del segundo tanto de España. La falta la recibía Nuk, jugador del Interoval Pilsen. Bueno, creo que los cambios, Jaume, están teniendo también esa orientación de la especialidad de los cuatro para defender el portero jugador. Y ahí están los tres compañeros, ¿no? De pie, por si España recupera el balón, seguramente los veremos entrar cuando España tenga la posición. Sí, ahora vemos, de hecho, preparados a Mellado Chino y Juan Emilio como antes. Así que simplemente un cambio, defensa, ataque. De portería a portería, Raya la salva para la República Checa. Seidler. El pase de Seidler a la recuperación de Tomas. Raya, puede marcar Raya la vaselina. Se la quita de encima, Slobacek, balón suelto. Bollis, no tiene portero a la República Checa. Lo puede aprovechar la selección. Le pone pausa Raúl Gómez. Y este es Raya. Juego con Bollis. Ahora sí que los checos hacen el cambio de portero-jugador por el portero. Mientras sigue combinando la selección española en largo. Tomas, ah, pues no. Todavía no, parecía que sí, pero seguía en pista Slobacek. Curioso porque tenían el tiempo ahí. España tenía la posesión, el balón no había salido fuera. Y siempre hay un riesgo, ¿no? De que si te ven haciendo el cambio con el balón en juego, pues te puedan amenazar con un disparo lejano. No, no, no había tenido tiempo. Ahora sí que vuelve el guardameta checo. Además es Michal Hula. Así que recuperado después de ese disparo de Chino que paró el guardameta checo Hula con el pecho. Y ahí está lo que comentabas de sus cambios. Defensa-ataque. Vuelve Antonio, vuelve Chino. Mellado y de pivot Juan Emilio, el autor del 2-0. Mellado. Con Chino de nuevo Mellado. Sube un poquito ahí la defensa de la República Checa. Qué calidad y qué sangre fría de Mellado. Con ese recorte ante David Drocho. Otra vez más la sangre fría de Mellado para salir de la presión. Hay espacios. Chino puede buscar el centro. Chino o el disparo fuera. Buscó finalmente el disparo. El primer palo pide córner. Los árbitros señalizan. Saque de puerta. Bueno, cerró bien el defensor checo. Ahí esa posibilidad de Chino que estaba mirando en el segundo palo constantemente. De a ver si tenía opción de pase. Pero creo que la intención defensiva del jugador checo fue buena dividiendo esa línea de pase. De nuevo Chino. A tres minutos para el descanso. Gana la selección española por dos a cero. Cada vez más cerca de sellar la clasificación para el Mundial de Fútbol Sala 2024. Buscando la tercera estrella. Recuerden que España ya ha sido campeona del mundo en el año 2000 y 2004. El año 2000 ganando a Brasil en la final. 4 a 3. En 2004 ganando a Italia. Por dos goles a uno. Y conseguir la segunda estrella. A por la tercera. El combinado español. Gol que busca hoy el billete para el Mundial que se disputa en Uzbekistán. El conjunto dirigido por Albert Canillas. La pondrá en juego. Mellado. Finalmente saque de banda. No, no. Ahí le rectifican los árbitros para que sirva desde la esquina la volea de Chino contra David Drozd. E importante también ya llegar al descanso con ese más dos. Con ese 2 a cero. Porque recuerden que en el partido de la primera vuelta de esta fase de grupos ante la República Checa. España no encontró el primer tanto hasta la segunda parte. Sí, claro. ¡Uy! El disparo de Chino contra el larguero. Menudo derechazo del jugador de Albacete. Que a punto ha estado de marcar el tercero. Sí, porque siempre hablamos, Jaume, de lo que es el dominio del juego. Que seas capaz de trasladar ese dominio al marcador. Vaya chinazo. Sí, sí, sí. Y bueno, y es muy importante. Y algunos partidos que hemos visto. Esta fase de grupos. España ha tenido el dominio del juego completamente. Cuidado. Antonio. Antonio con la derecha. El pase o la idea del pase era muy buena. Pero Juan Emilio esperaba en el segundo palo y no en el punto de penalti. Sí, ¿no? Y ha estado jugando muchos minutos en campo contrario. Pero en cambio no había sido capaz de trasladar todo eso arriba al marcador. Que es lo importante. Y es lo que te da también esa tranquilidad. Esa tranquilidad, ¿no? De ver que vas añadiendo goles a tu marcador. Chino. Ante Zaruba. Jugando con Mellado. De nuevo Chino. Encarando a Zaruba. Se va hacia adentro. El pase de Caño. Buenísimo para Mellado. La cambia toda. Antonio. 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 La parada otra vez con la cara. Mitchell Hula. El pobre guardameta. De la República Checa. Que ya se ha llevado dos balonazos. Sí. Ha movido muy bien aquí la selección. Primero Chino. Con ese pase por debajo de las piernas para Mellado. Mellado prácticamente a dos toques invirtiendo el balón de lado Antonio. Y ahí creo que quizás si hubiera podido jugar Antonio con Juan Emilio en el segundo palo. No sé si entraba la niña a pase. Pero había sido una jugada perfecta. Ahí el público de Albacete que con aplausos creo que empatizaba. Un poquito con el pobre Hula que en esta primera mitad forma parte de la profesión de portero en el fútbol sala. Y lo hemos visto en dos ejemplos. Sí. Lo que pasa es que te metan una en la cara. Pues dices no. Pero luego que vuelvas a estar ahí con los brazos abiertos a un metro del chutador. Es que, vamos, lo tienes que tener claro que quieres ser portero. Exacto. Tiempo muerto. A menos de dos minutos para el descanso. Escuchamos a Albert Canillas. Señores, es momento de no bajar el ritmo. Queda muchísimo partido. Ya entrará el tercero para matar el partido. Lo primero, en defensa. Cuando estamos subiendo no hace falta estar tan arriba que nos están metiendo balones directos y nos estamos metiendo diagonales y están sacando corres y bandas. Bajar un poco la altura, dejar el primer movimiento y a partir subir. Ha pasado dos veces que hacer un doble movimiento después del primero, que esté corta con ya el balón presionado y búscala diagonal. Quedaros aquí porque ya estáis en la línea de pase. Acuérdate todo bien. En cuatro para cinco. Estamos hablando con los especialistas. No hay que subir hasta que estamos bien. Con el giro, cuando giran dos veces, ya hay que subir. Es que voy y es dar pasito y con más pasito. Vale, y pues lo comemos. Ahí se... Bueno, pues, tiempo muerto para hablar de alturas defensivas. Tanto en el cuatro para cuatro como en el cinco para cuatro cuando República Checa ataca con portero jugador. Bueno, sí. Primero ha comentado, ¿no? Bajemos el ritmo. A veces cuando ves que eres tan superior al rival, sin querer bajas un pelín el ritmo. Muy bien. Me parece acertadísimo Cani decir, si metemos el tercero ya veremos, ¿no? Que tampoco lo bajarás, ¿no? Pero un poco decirle al equipo, vamos a buscar el tercero, chicos. Segundo, es verdad. Hemos comentado aquello de que hacían salidas de presión en la que había un par de o tres de ataques circulares. Luego meten el balón largo. Habían recibido, comentaba, quizás no nos hacen peligro, pero nos meten bandas y corners. Con lo cual, vamos a retroceder un poquito y apretar después. Y luego, corregir también un poquito el cuatro para cinco o el portero jugador. En el sentido de decir, no vamos a subir como locos. Porque realmente cuando están metiendo balones dentro con resetar ahí, no se han hecho daño, ¿no? Y ha dicho, si hacen el movimiento de giro, después del segundo giro vamos a apretar ahí. Ahí sí. Y ahí sí que se sube ahora el disparo por parte de Nuk al primer palo. Ojo al robo ahí de la República Checa. De nuevo Nuk, se le escapa, se la queda Antonio que con calidad juega con Mellado y este con Raúl Gómez. Pues habían movido otra vez muy bien y el checo tenía segundo palo clarísimo. Suerte que no tienen muchísima calidad porque si no era una jugada de gol clarísima. Repito, creo que en el único aspecto quizás en el que nos están generando problemas es en esta situación. Del portero jugador con resetar dentro. Porque cuando recibe nos genera la duda de quién saltara por resetar y él es capaz de encontrar el jugador libre. Mellado ya en el último minuto de la primera mitad. De nuevo Mellado, ahora la presión altísima de la República Checa. Raya, el pase de cuchara es buenísimo. Mellado, bueno, Mellado eso es mano y tiene que ser tarjeta. Pues no lo han visto los árbitros incomprensiblemente porque el semisombrero de Mellado era buenísimo. Y Holly lo ha neutralizado directamente con la mano. Mellado, 15 segundos. Balón suelto, se lo queda la selección española. Bueno, no lo han visto. Ya es más difícil no verlo. Igual lo han visto y han interpretado que no había voluntariedad o yo qué sé. Pero bueno, el balón ha tocado la mano seguro, sin ninguna duda. Además siendo el último hombre el jugador de la República Checa. Raúl Gómez suena la bocina. Qué lástima porque tenía espacio final de la primera mitad en el pabellón. Esa selección que estamos esperando todos que un día dé una gran sorpresa. Tiene muchísimo talento en muchos jugadores. Siempre hemos comentado que tácticamente aún les falta un poquito. Pero tenemos la sensación de que tienen jugadores como para poder hacer algo. Y bueno, esta clasificación en primer lugar, ganando a Croacia, pues bueno, ya es un paso. Mientras tanto en Albacete arranca la segunda parte. Y la República Checa lo hace directamente con portero jugador, con 5 para 4. Ahora los checos de blanco a la derecha de sus imágenes. La selección española de rojo a la izquierda. Bueno, claro, no tienen nada que perder. Me parece una decisión acertadísima. Ha sido la situación táctica en la que le han hecho más daño a la selección española. Por lo tanto, bueno, pues oye, vamos a jugar de 5. Y a partir de ahí a ver qué pasa. Y ahora mordió a Chuchoy. De qué manera raya para recuperar el esférico. Será bando ofensiva para España. Sí, sí. Es el primer ataque de esta segunda parte. Los checos no han podido meter el balón a resetar. Y ahí es cuando tienen dificultades. Y si sube un poquito la selección española, pues es cuando ellos tienden a retroceder y acaban perdiendo el balón. Esmellado jugando con Chino. El pase para el pívot. El giro es buenísimo. Pablo Ramírez, la parada de Hula. Ojo, que se ha podido hacer daño Pablo Ramírez. Porque ahí le ha impactado en el tobillo Matei Slobacek después del disparo. O más que le ha impactado es la hora de pisar, ¿no? Es una acción fea porque cuando él después de disparar con la derecha cae con la pierna derecha al suelo. Creo que igual pisa o impacta con el barrido que hacía por el suelo el jugador checo. Y esas acciones a veces en el tobillo pueden generar algún tipo de lesión. Esperemos que no sea nada. Esperemos que se quede en un susto, pero sí que son jugadas que conllevan un riesgo de esguince. Y como bien dices, ¿eh? No es que el jugador checo... Aquí la veremos bien. Aquí la veremos bien. A ver. A la hora de caer se había lanzado al suelo Slobacek. Y no es que el jugador checo fuera por el tobillo, sino que por la simple inercia el tobillo se encuentra con la rodilla. Sí, el jugador está barriendo, ¿no? Esa opción de disparo llega tarde porque Pablo puede impactar con el balón. Y cuando Pablo vuelve a meter la planta del pin al suelo es cuando la pierna del barrido del checo hace que le doble el tobillo. Siempre son difíciles estas acciones porque el peso está en esa pierna, Jaume. Y cuando tienes el peso ahí encima de la pierna es cuando la lesión a veces puede producirse. Pues esperemos que no, ¿eh? Que se quede en un susto, en una simple torcedura y que Pablo Ramírez se pueda recuperar si no es para el partido de hoy, para el de Italia. Recuerden, el próximo miércoles y que también se podrá ver aquí en Teledeporte y en RTW Play. Los aplausos del público precisamente para Pablo Ramírez que se está dirigiendo hacia el banquillo. Y mientras tanto la República Checa insiste con el portero jugador, con el disparo una vez más de Lucas Resetar. Recibiendo ahí en ese centro, en ese hueco que queda en el rombo defensivo y de nuevo haciendo daño. Bueno, en este caso contactaron con Resetar. Creo que si Resetar se gira ahí desde esos 14, 16 metros y dispara, en fin, puede pasar de cualquier cosa. Pero creo que Jesús no tendrá muchas dificultades. Creo que la dificultad ha venido cuando Resetar ahí recibía y podía doblar pase con el jugador de banda. Ahí sí que nos han generado más peligro. Descanso para Raúl Gómez. En esos cambios, seguramente defensa-ataque como ya habíamos visto en el primer tiempo. Teniendo en cuenta que República Checa siempre que recupera el esférico insiste con el portero jugador. Mellado con Chino de primeras. Ahí no se entendió o no le salió el pase que quería para Juan Emilio. Recupera el conjunto checo. Bueno, como dices, los checos haciendo cambios, ataque-defensa, ¿no? Para meter a los especialistas en ese portero jugador. Y en el otro lado la pizarra de Cani haciendo lo mismo, ¿no? Intentando poner a los que cree que mejor se adaptan a esta situación también cuando la selección pierde el balón. Juega de nuevo la República Checa. Es Slovacek combinando con Nuk. De nuevo Slovacek. Nuk pidiendo a alguien que se desmarque, pero quien recibe de Slovacek jugando con Seiler de primeras. El disparo final de Resetar. Y ahora encontraron a Resetar para el remate. Sí, ahora lo encontraron por fuera. Ya vamos a la primera vez, porque normalmente lo estaban encontrando por dentro. Y a partir de ahí él distribuía, ¿no? Hacia el jugador que quedaba libre. En este caso han jugado por fuera. Y apareció muy bien Resetar ahí, ¿eh? Que con la pierna izquierda, pues tuvo una buena acción de remate. Pasó de ser el distribuidor al rematador después del centro de primeras de Seiler. Que al final esos pases de primeras en el 5 para 4 es cuando más daño se acostumbra a hacer. Exacto, exactamente como lo has dicho, ¿eh? Normalmente lo habíamos visto distribuyendo y en este caso finalizando. Recupera a la República Checa, recupera a Chino, se la lleva la selección española. Pase para Juan Emilio, protege de espalda, si nos falta. No la pitan los árbitros, sigue el juego. El balón dividido, atento Jesús Herrero enviándola fuera. Y ya vemos a Pablo Ramírez, ¿eh? Ahí al fondo, incluso probándose el tobillo, haciendo algún pequeño salto detrás de la valla publicitaria. Así que eso es una buena señal para el pivot de la selección y para la selección española. Y un chiste con el 5 para 4, el equipo que dirige Tomás Neumann. Es Nuk, jugando con Slovacek. Seidler con Nuk. El pase para Seidler. Sigue por dentro, resetar. Boyis de portería, portería, gol. Gol, 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 gol. De primeras, Boyis, eso sí que es calidad. Uno de los especialistas defensivos de la selección recibió el balón después de un rebote y no se lo pensó. Estaba de cara, no había portero en la República. Checa y marca el tercero. Ese más 3 que reclamaba Cani en el tiempo muerto, pues ya lo tiene la selección española. Marca Boyis, marca España. España 3, República. Checa 0. Bueno, arriesgó, ¿no? El 10 checo con ese pase hacia resetar por dentro, buscando las piernas de Tomás. Tuvo la mala fortuna de que tocó en el talón, creo que fue de Tomás. Y el balón le llegó a Boyis que con una serenidad espectacular finalizó de primeras, ¿no? Ha sido quizás la primera vez que ellos han perdido un balón ahí en el centro de la zona. Y bueno, el castigo ha sido grande. Ahora el remate lejano de Nuc, se marcha alto. De Nuc no, perdón. Era Seidler quien lo probaba desde lejos. Recupera la selección española. Jesús Herrero en largo. Con Juan Emilio, protege de espaldas entre dos. Sigue Juan Emilio. Y ese balón lo va a recuperar República Checa. Pedía falta Juan Emilio de su defensor, de Tomás Kudelka. Es muy difícil, es muy difícil. Yauma jugar ahí. Cuando estás deparado, ¿no? Con el defensor detrás es muy difícil. Porque el contacto te hace prácticamente imposible, ¿no? Retener el balón. Los árbitros dejan mucho margen al cierre, ¿no? Ahí en esas marcas tan encima. Si tú estás en movimiento, luego sí que es un poquito más difícil para el defensor. Pero si estás parado, la verdad es que con este nivel de contacto se hace realmente difícil poder girarte y poder hacer algo más. Y ahora lo hemos visto en facetas defensivas. Gran esfuerzo ahí de Juan Emilio para impedir que progresara Tomás Kudelka. Sí, siempre ha sido un jugador que no ha negociado el esfuerzo, ¿eh? Ni con balón ni sin balón. Y creo que es una de sus virtudes de Juan Emilio, sin duda. Juega la República Checa. Seidler jugando con Slobacek. De nuevo Seidler. La selección española defendiendo ahora con Antonio Pérez, Raya, Bollis y Raúl Gómez. Además de Jesús Herrero bajo palos. Seidler con Slobacek. ¿Puede buscar el disparo? No, finalmente el pase. Y se le escapó, de hecho, el pase. Así que recupera España. Vuelve a vista Cortés. Uno de los jugadores que debutan el día de hoy con la selección española absoluta. Mellado. Jugando precisamente con Cortés. Ahí está el jugador de Manzanares. Se la devuelve Mellado. Mellado entre dos. Pase de Caño. Un pelín corto. Se la llevan los checos. Es Droz. La protege Droz. En defensa Cortés que además recupera el esférico. Realmente los árbitros no pitan nada. Porque aquí había habido un agarrón de, no sé si era Cortés, después de que el jugador checo se tirara al suelo y el jueguen es el, digamos que su palabra favorita. Y evidentemente los jugadores españoles viendo el listón pues también se adaptan. Pues lógicamente, como tiene que ser. Es de nuevo el conjunto checo con portero jugador. Seidler con Slovacek. De nuevo Seidler. El pase para Slovacek. Encuentra o quería encontrar a Resetar. Se le escapó el control. Bueno, la intención es buena. Yo creo que hay que destacar ahí el trabajo del seleccionador checo. Porque la verdad es que están encontrando la solución. Quizás les falta un poquito, ¿verdad? De calidad técnica para ajustar bien esos pases, esos controles. O esa toma de decisiones, como habéis visto en el final de la primera parte, ¿no? Que estaba el segundo palo francamente solo. Pero la idea, la idea me parece que está teniendo éxito, sinceramente. Tomás Neumann es el seleccionador checo. Ahora Bollis en defensa. Para impedir que el balón le llegara a Anouk. Ahora el portero jugador es Holly con la camiseta naranja por parte de los checos. Y quien recibe es Slovacek, que lo fue en la primera mitad durante muchos momentos. Seidler con Slovacek. De nuevo Seidler. El pase de primeras que buscaba precisamente Holly. Recupera la selección. Antonio puede buscar portería. Puede marcar a Antonio. Gol, 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 gol del jugador. Sergienense marca Antonio Pérez el cuarto. El 4 a 0. Y ahora sí que lo podemos decir. El Mundial está cada vez más cerca. El billete para el Mundial de Fútbol Sala de Uzbekistán. España lo tiene cada vez, cada vez más cerca. Cuatro goles de ventaja. 4 a 0. Con la victoria o el empate vale. Así que Antonio pone cada vez más cerca a nuestra selección del próximo Mundial de Fútbol Sala. Bueno, creo que la selección está protegiendo un pelín más ese pase interior. Con lo cual, creo que los checos están arriesgando un poquito más ahora con los pases. Algunos por fuera, algunos por dentro. Y cuando toman ese riesgo, quizás porque les falta esa puntita de calidad, ¿verdad? Y también porque España está ajustando bien mejor. Pues hay un poquito más de pérdidas. Y ante esa pérdida, primero España con ese tiro lejano de Bolles. Y ahora teniendo la paciencia de montar la transición, pues han conseguido también batir a los checos esas dos veces. Partido que se pone francamente muy claro para la selección española. Tercer gol de Antonio Pérez en el clasificatorio del Mundial después de su doblete en el Olivo Arena. Bolles, por cierto, que marcaba el 3 a 0 antes, es su segundo gol en este clasificatorio después del que le marcó a Moldavia. Juega de nuevo el conjunto checo. Es Slovacek. Con Holly. Aparece Nuk. El disparo de Nuk contra Bolles. Recibiendo Seidler. Con Slovacek y este con Nuk. El pase de Nuk probaba el cabezazo. Seidler sorprendió. Ahí República Checa con una acción nueva, aparentemente nueva, en el 5 para 4. Bueno, esta es la acción que comentaba Cani del giro, si te acuerdas en ese primer tiempo muerto que ha pedido en la primera parte, que comentaba sobre todo cuando hacen el giro, apretemos en el segundo o en el tercer pase, no de primeras. Creo que estamos viendo dos situaciones diferentes en el portero-jugador de Chequia. Una es esta con Resetar en el centro. Y la segunda que hemos visto ya en la primera parte es esta acción de giro. Sí que la finalización ha sido diferente porque han buscado esa bola interior a la cabeza del jugador que estaba más profundo. Pero sí, sí, la habían mostrado ya en la primera parte. Antonio entre dos. Al suelo. Juan Emilio que iguala la intensidad porque no le pitaron falta en la anterior. Y ahí los árbitros que intentan poner calma tras ese pique entre Juan Emilio y Slovacek. Ya venía de antes, de la acción que Juan Emilio protegía de espaldas y Slovacek le empujó. Y en la siguiente, pues, bueno, pues Juan Emilio ahí, pues, digamos que se la devolvió un poquito al jugador. Bueno, Juan va tan pensando en la intensidad que se olvida de que no le ha dado al balón. No ha impactado bien con el balón y eso ha hecho que, digamos que el balón casi que lo lanza a la pierna del jugador checo. Juan es todo esfuerzo, toda generosidad, tiene que controlar un poquito también esas acciones. Y por cierto, se prepara para volver a pista y es una grandísima noticia. Pablo Ramírez, después de esa pequeña torceluda de tobillo que parece que, por fortuna, va a quedar en un susto. Sin ninguna duda, sin ninguna duda, porque había sido una acción fea, Jaume, de aquellas que a veces, pues, pueden provocar cosas. Por lo tanto, es una muy buena noticia que pueda volver a saltar a la pista. El pivot español de Jimby Cartagena. Recuerden, además que para Jimby Cartagena serán, ojo, ahora a la República Checa. La parada de Gedus Herrero cuando iba a decir que para Cartagena los próximos meses serán seguro intensos y bonitos. Porque en el horizonte está la Copa de España de Fútbol Sala del 21 al 24 de marzo en el Palacio de Deportes de Cartagena. Anfitrión por primera vez. Tomás puede marcar el quinto. Recibe la falta el jugador español. Y decía que en esa Copa de España muy especial para Jimby Cartagena. Anfitrión esta semana, también está de actualidad, la competición coopera porque se ha realizado el sorteo. Y bueno, yo creo que podemos aprovechar este momento de partido en el Ecuador de la segunda parte. Otro tobillo, Jaume. Sí, otro tobillo de Tomás. Después de la pisada, con el contacto del checo, pierde un poquito el equilibrio y también se dobla un poquito ese tobillo. Parece que está bien, da el ok también al banquillo. De hecho, seguirá sobre el 40 por 20. Tomás. Y lo dicho, esos emparejamientos de cuartos de final, ese sorteo de la Copa de España, que siempre es emocionante, siempre da de qué hablar. Y aprovechamos este momento de partido para repasar. Primera eliminatoria, Barça o Sassuna Magna. Sí, sí. Primero ya hemos tenido la suerte, Jaume, de vivir algunas Copas juntos. Y siempre te he dicho lo mismo. La Copa tiene algo especial. Quizás no es el título más importante, porque sabemos que la Liga y los equipos que juegan en Europa también. Pero la Copa tiene algo especial. Tiene una obra especial. Todo el mundo va a la Copa pensando que puede ganar ese primer partido. Los favoritos siempre sufren. Por lo cual, pues, es la gran fiesta del futsal a nivel español, sin ninguna duda. Y la fiesta de las aficiones que se desplazan a una misma ciudad. Pues bien, el primer emparejamiento. Barça contra Sassuna Magna. El segundo, ya nos lo sabemos casi de memoria en la Copa de España, porque se ha repetido muchísimas veces. Ojo, antes a la República Checa. La parada espectacular de G.U. Serrero al disparo de Pavel Droz. Y decía, segunda eliminatoria de cuartos de la Copa de España, nos lo sabemos casi de memoria. Movistar Inter, Mallorca, Palma. Bueno, pues, leía estos días, después del sorteo, que de 11 participaciones de Palma, 7 ha jugado contra Movistar Inter, ¿no? Así que, bueno, son, no diría viejos conocidos, sino conocidos del todo. Ha pasado de todo en esas eliminatorias. Seguramente, el jueves, ¿no? Es el partido que seguramente, pues, enfrenta a dos posibles candidatos antes de empezar la competición a ganar el título. O, por lo menos, a llegar al domingo, ¿no? Esto en la parte izquierda del cuadro. Barça, Xota, Movistar Inter y Palma Futsal en la parte derecha para empezar el viernes. Ni más ni menos que un derbi de la región de Murcia. Decíamos que Jimby Cartagena es el anfitrión de la Copa de España. Pues bien, va a debutar como anfitrión ante el Pozo Murcia. Menudo duelo. Bueno, el azar a veces es caprichoso. Jaume, imagínate cómo va a estar el pabellón en ese derbi de la región de Murcia. Ya se han enfrentado hace muy poquito en la final de la Copa Presidente. Ganó Jimby 3-2, si no recuerdo mal. En fin, creo que veremos un auténtico partidazo con mucho ambiente, con mucha tensión. Y con todos los alicientes, ¿no? Para ver un grandioso partido. Y se repiten los cuartos de final de la Copa de España del año pasado. Porque también Jimby Cartagena y el Pozo Murcia se enfrentaron en este punto de la competición. Además, en uno de los partidos más espectaculares de Copa de España. Y ahora no solo del año pasado, sino de las últimas ediciones. 7-6 con un gol de Marcel para clasificar al Pozo para semifinales a cuatro segundos del final. Sí, sí. Con muchas alternativas, ¿verdad? Creo que Cartagena perdía de tres goles, sacó portero, remontó hasta el 6-6. Y luego ese saque de banda, ¿no? Con disparo de Marcel que les brindó la victoria. Pero vimos un partidazo, sin duda. Del 6-3 al 6-6 con un Gabriel Mota espectacular. Con el portero jugador de duda de Jimby Cartagena. Y luego con ese gol de Marcel en la parte final del partido. Y la última eliminatoria de cuartos, que es Oselitalgo Manzanares. Debuta en la Copa de España. El equipo revelación de la temporada contra el vigente campeón de la Copa de España. El equipo que tiene, bueno, que para el conjunto jienense es una competición totalmente fetiche. La Copa de España, tres títulos ya para los jienenses. Manzanares contra Jaén para Isinterior. Absolutamente, absolutamente. Un gran premio para la primera vuelta que ha hecho Manzanares. Con Juanlu ahí a la cabeza. Haciendo un trabajo absolutamente extraordinario. Y bueno, le ha tocado Jaén, ¿verdad? Le ha tocado un equipo durísimo. El actual campeón, como bien decías. Un equipo que es verdad que faltan meses ahora para la Copa de España. Pero que hemos comentado el fin de semana. Que empezó con esas dudas. Espero que ahora mismo va a una velocidad de crucero absolutamente imparable. Con lo cual, pues bueno, ver un poquito esa novedad de Manzanares contra el vigente campeón. Muy atractivo también, sin ninguna duda. Por cierto, ahora que hablabas de Juanlu Alonso. Ojo, ahora la República Checa acaba de marcar el 4-1 al segundo palo. Encontrando a Anouk. Y el dorsal 14 del conjunto checo acaba de marcar el 4-1. A 8 minutos y medio para el final. Evidentemente no es preocupante. Pero ahí encontraron el gol los checos con ese pase al primer toque de Seidler al segundo palo. Y el remate de Anouk. Han jugado muy bien. Han hecho repetición de pase con Resetar por dentro para cerrar un poquito la defensa española. Y luego ese balón por fuera y inversión al segundo palo. Bueno, creo sinceramente que lo están jugando bastante bien y que merecían. Han tenido bastantes llegadas. Han generado problemas a la defensa española. Y creo que Chequia merecía por lo menos este gol con el portero jugado. Esperemos que se quede en gol del honor. Pong Mastres sigue siendo una ventaja importante. Pero quedan 8 minutos y evidentemente la selección española no se puede dormir. Recuerden que está ya muy cerca el billete para el próximo Mundial del año que viene en Uzbekistán. Con el empate valdría, pero evidentemente por si acaso los de Albert Canillas quieren asegurarlo con una victoria. De momento ganando 4 a 1 a la República Checa. Quedan 8 minutos en el pabellón universitario de Albacete. Bueno, es muy difícil. Chequia prácticamente desde... Bueno, prácticamente no desde al final de la primera parte. Pero en esta segunda parte lleva 20 minutos con el portero jugador. Raúl Gómez. Gol. Gol, 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 gol. Es de Albacete. La selección española juega por primera vez en Albacete. Y lo celebra de la mejor manera Raúl Gómez. Ese gesto dedicándoselo a su público, dedicándoselo a su gente. Gol muy, pero que muy especial de Raúl Gómez. Con la selección española para marcar la manita. Para marcar el 5 a 1, marca Raúl Gómez en Albacete. Marca la selección española. España 5, República Checa 1. Un golazo, Jaume, con el exterior. Estaban muy lejitos. Ahí con sobrebote. Merecidísimo el premio para Raúl. Un trabajador incansable. Un chico que todo lo que tiene se lo merece. Y poder vivir esa situación de marcar con la selección en casa. Y hemos visto esa sonrisa mirando la grada. Seguro que tiene muchos conocidos y familiares ahí. Así que desde mi punto de vista merecidísimo para Raúl. Muy bonito ese momento que también destacabas. Ese gesto de Raúl Gómez mirando a la grada. Dedicándole el gol de este jugador. Ya lo hemos comentado muchas veces en Teledeporte. Totalmente universal. En principio pivot. Te juega de ala. Te hace de cierre de circunstancias. Dependiendo muy bien a cualquier pivot. Y especialista también en el 5 para 4 en defensa. Sí. Lo has dicho y lo hemos dicho muchas veces cuando tenemos la oportunidad de retransmitir a Movistar Inter. Es un jugador que ha ido madurando. Que se ha adaptado a jugar a diferentes posiciones. En función de las necesidades de lo que le pedía el equipo o el entrenador. Ha ido conociendo el oficio también de jugador maduro. Y ahora mismo pues bueno jugador de los importantes tanto a nivel de club como a nivel de selección. El tercer gol que marca Raúl Gómez en este clasificatorio para el Mundial. Y te decía antes que cuando ha marcado España. Mira ahí vemos ahí con el exterior. En pein exterior no era nada fácil. Te decía que son muchos minutos de portero jugador. Si no tienes efectividad al final el parcial está siendo de 2-1 para España. Desde el inicio de la segunda parte con ese portero jugador. Y claro las pérdidas a este nivel de calidad de jugadores te castigan mucho. Y ha tenido pocas pérdidas. Pero cuando digamos que ha superado la defensa España. No ha sido capaz de llevarlo al marcador. Pues normalmente los parciales suelen ser más veces creo favorables al equipo que está defendiendo. Que al equipo que está utilizando el portero jugador. Ahí le pintará un falta en ataque a Pablo Ramírez. Sobre Tomás Kudelka. Que se dolía del hombro derecho creo que en el momento de la caída. Sí creo que intentó anticipar esa jugada de anticipación del cierre de Kudelka. En este caso el pivot mete un poquito el cuerpo. Y bueno muchas veces creo que la falta sí es del jugador atacante. Juega ahora la República Checa. Zaruba de primeras. Tomás en defensa fantástico. Zaruba con todo. Se la queda Pablo Ramírez. Que bien lo ha hecho ahora para proteger, girarse y jugar atrás con Tomás. Este es Chino. Uy que pase también ahora de Chino de primeras. La acción era buenísima. Y finalmente la definición de Pani se quedó un pelín floja. Sí creo que... Sí no sé si quiso picarla esperando quizás una... Que el portero achicara un poquito los espacios quizás ¿no? Al jugar de primera no tuvo opción de ver si Pablo tenía opción de pase ¿no? Porque creo que Pablo iba a tirarle la pared. Pero bueno está bien. Está bien que España también en el 4 para 4 ¿no? Intente finalizar y... Intentar pues meterle el susto también a Chequia ¿no? En el 4 para 4. Ahora el balón para el conjunto checo que vuelve a sacar el portero jugador. La pondrá en juego Seidler. Seidler en largo. De cabeza Raúl Gómez en el trabajo defensivo. Raya la protege. Sigue Raya. Ese balón finalmente ha salido fuera. Se la saca de banda. Para el conjunto dirigido por Tomás Neumann. Ahí le tenemos precisamente al seleccionador checo. Este Seidler ante la presión de Raya se la quita de encima. Y recupera a España. Cuando República Checa vuelve a meter al portero. Vuelve a meter a Michal Hula. Sí, fíjate que dificultades ¿no? Que seguramente desde el saque de banda es cuando tienes más posibilidades ¿no? De tener esa superioridad numérica para ya instalarte en campo contrario. Y hacer ese portero jugador. Y España subiendo con 3 jugadores a la presión prácticamente contra 3 o 4 checos. La verdad es que no tienen argumentos ¿eh? Para progresar y acaban perdiendo el balón. Recupera de combinado a España. La pondrá en juego Antonio Pérez. Pani. Pani Agua encontrando a que bien lo ha hecho Pablo Ramírez. Con el cuerpo se marchó de su defensor a Chico Espacios Hula. Bueno, utilizó muy bien el cuerpo como te has dicho ¿no? Esa que a veces ha metido muy bien el culo para proteger, dejar que corriera el balón. Se le ha dado un pelín larga pero buena acción de pivot. El disparo de Chino contra Droch. Y será el propio jugador nacional Bacete. De Jaén, Paraíso Interior. Chino quien la ha puesto en juego para Pani Agua. Y este con Antonio. De nuevo Chino. Antonio. Jugando con Pani. Pani encontrando a Antonio. El pase que no sale. Balón suelto. Se la va a quedar Droch. Pavel Droch. La acción individual. Pani Agua que lo protege. Lo defiende bien. Al dorsal 5 de la República Checa. Pavel Droch. Que por un par o tres de acciones que hemos visto. Es uno de los que parece que tiene más calidad de los checos. Sí, sí, sí. Bueno, me río porque hemos visto ahora esa acción de pivot, ¿no? Con el defensor prácticamente encima de nuestro jugador. Y una vez más, ¿no? La frase, Jaume. Exacto. Jueguen. Jueguen, jueguen. Y en el momento que Kudelka le ha hecho un abrazo amistoso, entre comillas, a Pablo Ramírez. Y los dos se han ido al suelo. El abrazo del oso. Exacto. Pani jugando con Chino. Antonio. El pase que no sale. Antonio de nuevo para Pani Agua. Y con qué calidad. Con una semielástica jugado con Jesús Herrero. El jugador de Peníscola. Y tranquilidad. Sí, sí. Exacto. Además de calidad, tranquilidad. Sangre fría. Otro contacto más que no pidan los árbitros. El pobre Pablo Ramírez también se está llevando unas cuantas. Bueno, los pivots, ¿eh? Los pivots en general creo que hoy es un día difícil para ellos. Porque, como te decía antes, ¿no? Cuando estás parado ahí con el defensor tan cerquita, es muy difícil controlar ese balón y girarse. La verdad es que es muy difícil. De primeras ahora la República Checa. El taconazo que buscaba Seidler. Balón que le cae a Nuk. La recupera Bollis. Puede marcar Bollis de portería a portería. Fuera. Bueno, pues cambiaron un poquito el movimiento, ¿eh? Jugada estudiada del jugador que está en el centro que pisa hacia atrás. Es una jugada que hemos visto también hacer estas semanas últimas al pozo. Recuerdo un gol de Gadella con esta misma situación. Y recuerdo perfectamente que fue una jugada que yo vi por primera vez al Dinamo de Moscú de Tino Pérez en una final de la Copa de Europa. ¿Contra ti? Sí, encajamos. Contra el Barça de Marc Carmona. Por cierto, que ahora que lo has dicho al capitán de la República Checa, ahora que hablabas de la Champions, creo que a Resetar, a Lucas Resetar, lo conoces bien de cuando entrenabas al Barça, que coincidiste o te cruzaste con el Crudim donde jugaba Resetar, tanto en el... Ojo, ahora a la selección española, que bien lo hizo Pani, que detalle de calidad del ala de la selección, que le ha tirado un caño a Drogs, luego ha buscado el pase al segundo palo. Pero justo en el momento que comentábamos que Resetar ha jugado contra el Barça, que tú dirigías tanto en la Champions 11-12 como en la 13-14. Sí, sí, recuerdo en aquel entonces el equipo era Pac de Crudim, creo que es el equipo de referencia aún en la República Checa. Es líder de la República. Era uno de los mejores jugadores de ese equipo. Era un equipo que ya tenían algunos brasileños, recuerdo a Douglas Junior, que luego ha hecho gran carrera en el Cairat. Y sí, 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 recuerdo perfectamente esos dos partidos de la élite round. Amuleto también un poquito para ti, Resetar, porque fueron las dos Champions ganadas por el Barça. Bueno, coincidió antes, lo has comentado tú, ¿verdad? Y sí, sí, sí que coincide que nos trajo suerte. El dorsal 7, capitán de la República Checa, ahora con 39 años, entonces alrededor de los 30. Lo que comentábamos, un jugador con mucha experiencia, con calidad, pero evidentemente ya con menos potencial físico por su edad. Sí, sí, era uno de los mejores de ese grupo, sin duda. Y bueno, creo que el hecho de que esté jugando aún en la selección con 39 años, indica que seguramente es de los mejores, te decía antes, de la década de Chequia. Por cierto, los aplausos hace un momento del pabellón universitario de Albacete para Chino, para el jugador nacido en Jaén, que se retiraba al banquillo. Seguramente ya no va a volver a pista a falta de 2'42", y ahí Chino también le devolvía los aplausos a su público. Sí, sí. Bueno, no ha tenido la fortuna de marcar, pero bueno, ha podido jugar en casa, que también es importante. Y ahora creo que estamos en unos minutos, Jaume, que los árbitros tendrían que pitar algo más, porque ya veo los jugadores que ya van un poquito, ¿sabes?, calentitos, y a veces pasa alguna cosa que, desde mi punto de vista, a veces también es un poquito responsabilidad de los árbitros. Sí, sé que ha habido un par de balones divididos, ahí donde los jugadores checos lo han disputado con todavía más intensidad de lo que ya estábamos acostumbrados. Bueno, claro, y hay respuesta también por parte de los jugadores de la selección, porque si ves que te están dando el contacto, ese extra límite fuera del reglamento, y no pitan nada, pues dices, pues tú también. Y entonces eso del yo también a veces puede generar alguna cruzada de cables. Quedan dos minutos, cambios, ataque defensa en la selección, balón para Tomás, que juega con Cortés. Los dos debutantes ahora sobre la pista, Cortés jugando precisamente para Paniagua. Tenemos Cortés, Tomás. El pase para Géus Herrero, que se abre para ayudar en esa salida. Cortés, la pisadita entre dos, la protege, ahí se le escapó. Al ala de la selección española, será córner para la República Checa. Sí, apretaron bien los checos ahora. Fueron capaces de mantener esa primera línea muy alta, no siguiendo los cortes de los jugadores de la selección, y han provocado esa pérdida. El córner lo pondrá en juego Tomás Kudelka, atrás. Zaruba, el pase para Drogs, balón suelto. Se la quita encima Zaruba, ante la presión de Juan Emilio. Uno de los goleadores del partido de hoy en la selección han marcado Pablo Ramírez, Juan Emilio, Raúl Gómez, Bollis y Antonio Pérez. Este es Cortés, encarando, de uno contra uno, ante Pavel Drogs. Tomás, con Pani. Francisco Paniagua, jugando atrás para Tomás, y este con Cortés. De nuevo Tomás, Paniagua. Cortés, ante David Drogs. Intentan encontrar la línea de pase para Juan Emilio, que ahí está en esa pugna por ganarle la posición al cierre a Tomás Kudelka. Y menuda pugna. Pani, se marcha por velocidad muy bien. Ahora sí que está solo Juan Emilio, de primeras, buenísima. Cortés, Cortés para Pani, gol. ¡Qué golazo! Gol, 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 gol. ¡Qué golazo! ¡Qué jugadón de la selección española! La asistencia de un debutante, el gol de otro. Pero marca la selección el sexto gol, el 6-1. Para acabar de ponerle el lacito al regalo del partido y a la clasificación para el Mundial. Gol de Paniagua, gol de España. España 6, República Checa 1. Bueno, pues desde el punto de vista colectivo creo que es el mejor gol de la noche, Jaume. España ha movido con mucha tranquilidad. Primero con Cortés, Tomás y Pani ahí en esa primera línea de distribución. Juan Emilio peleándose con el cierre ahí que no podía recibir. Y luego, bueno, después de mover varias veces, ese uno contra uno de Pani, contactando con Juan Emilio Zapare de primera, doblando para Cortés. Y Cortés muy generoso viendo que Pani venía solo por el centro, el carril central y dándole el gol hecho. Gol magnífico colectivo de la selección española. Tomás de portería, portería. Pues creo que ese balón ha entrado, pues no. Dicen los árbitros que no, dicen que sí. Sí, sí, el árbitro que estaba revisando esa acción. Dice que sí, que es gol, que ha marcado Tomás y que por lo tanto la selección marca el séptimo. Lo vemos de forma clara en la repetición. Gol de Tomás. Gol de la selección española. 25 segundos para el final. España 7, República Checa 1. Bueno, pues sí, sí, ya nos había parecido gol claro de primeras, porque digamos que bota por detrás de la línea y luego sale hacia delante. Y bueno, la verdad es que mucho acierto también ahí desde la larga distancia de los jugadores. Creo que es el tercer gol de larga distancia de la selección española. Tomás Bollis y Raúl Gómez. Exacto, exacto. A 20 segundos para el final. 7 a 1. Gana la selección. que estará en el próximo Mundial de Fútbol Sala del año que viene, 2024, en Uzbekistán. Con esta victoria. España que volverá a estar en el Mundial en 3, 2, 1. Suena la bocina y en estos momentos en el pabellón universitario de Albacete, España se lleva el...